Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Pa' salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme y no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¡Cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá El amor del diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Si perdiste de su triste Acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Ay! ¡Asia! Hay unos días muy bonitos que sonríen en la vida Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán ¡Ay! Pero otros días como hoy Solo dan ganas de tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar Y de tristeza dan ganas de llorar Y de tristeza dan ganas de llorar ¡Ay! Ay cantinero Y de tristeza dan ganas de llorar ¡Ay! Cantinero, sírvame otro Por favor, así es que es, alzate Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar Ay cantinero, sirvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero, sirvase uno Y me acompaña en esta pena, por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hacen llorar Ay Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas, ay Y me pagas así, ay Y me pagas así, ay Y me pagas así, ay Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre, princesa Te mostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas Y me pagas así Y me pagas así Y me pagas así ¿Cómo dicen? ¡Cómo dicen! Tengo aprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado Borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore Que el planeta no traes con qué No querer volver Y hay una fila que se muere Por este mes Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Cerveza y licor Maldita traición que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No, no quiere olvidar 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 Lo buzge ¡Sinто maestry Spirit! Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Amor 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 Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Te hubiera agarrado y no te hubieran dejado ir Y hoy lloro, por Dios que yo lloro en el alma Desde el día en que tú te fuiste, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Extraño tu voz, tu sonrisa, te fuiste sin decir adiós Para todos los que no se pudieron despedir, así es que es Me quedan los bellos momentos que pasé contigo Tan solo recuerdos me quedan, no te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas, mis ganas de querer vivir ¡Ay! 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 Que te vieron con un cucho y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces ¿quién vengo a ser yo si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Sos la novia de todos, ya todos saben quién sos Así es que es, alzate Estás pillada Que te vieron con un cucho y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces ¿quién vengo a ser yo si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Sos la novia de todos, ya todos saben quién sos Y me da piedra que me da piedra que quieres verme en la cara Si yo conozco ya todas tus travesuras Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Son la novia de todos, ya todos saben quién sos Ahí quedó ¡Alzate! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme las ganas! De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo ¡Ay! ¡Devuélveme la vida! 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 Gracias.